Una alerta de bomba en la sucursal de Banjército de Avenida Nader en Cancún movilizó a los cuerpos de seguridad la mañana del miércoles, quienes localizaron dos artefactos en el área de cajeros automáticos. Al lugar ubicado a un costado del Instituto Nacional de Migración, arribaron bomberos, efectivos policíacos y elementos del ejército luego de una llamada al 911, por lo que se resguardaron los supuestos artefactos explosivos y los llevaron a la zona militar para inspeccionarlos.